Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente y el día de ahora vamos a preparar una rica comida típica del Salvador que es nada más y nada menos que chilaquilas y son muy ricas, muy sabrosas gente como las vamos a preparar el día de ahora y bien fácil, bien facilito para prepararla Hemos invitado el Pascarito, que hay Pascarito Saludos, ahí Vicente, activos Así es y también verdad que Emma me va a ayudar a hacer esta comidita y Katia que está atrás de cámara grabando, ¿verdad? Así que también quiero aclarar un punto gente, antes de empezar el video la verdad quiero aclarar un punto, una confusión por ahí en unos comentarios, ¿verdad? que vi, me comentaron varias personas ahí que Emma era mi nueva mujer y que aquí y que allá, ustedes ya saben ahí pero les quiero aclarar esa confusión Emma es mi cuñada, es esposa de mi hermano mayor así que no se equivoque gente, no se equivoque Emma es mi cuñada y todito nos llevamos muy bien aquí Katia, yo, Emma, Oscarito, todos nos llevamos muy bien y la verdad que Emma también apoya a Oscarito en los videos de él, ¿verdad? así es y este Alexi no sale porque, bueno, por trabajo así es, un trabajo que... en vez de ti, cuando a él le dan descanso, él sale también cuando uno hace videos así que gente, no se me equivoque, no se equivoque gente no se me confundan gente así que nada gente, no nos quiero aburrir más vamos a empezar con este videito y para hacer esta rica comidita vamos a ocupar, miren, consomé y también el queso, quesillo pueden ocupar, ¿verdad? también queso fresco nosotros estamos ocupando del queso, del queso que le llamamos quesillo pero en verdad, este queso se llama queso mozzarella del queso que ustedes prefieran, de eso pueden hacer la chilaquila también tenemos aquí, miren, cebollita, tomate tengo aquí 7 tomates y también aquí los huevitos, miren huevos y el aceite el aceite es lo principal, las tortillas aquí también, miren ahí están las tortillas tienen que ser tortillas gruesas, miren, así como esta, miren si ustedes las compran o las hacen tienen que hacerlas gruesas o si las compran, ¿verdad? tienen que pedirse a las que las hace que se las haga gruesas, así, miren, gorditas bueno, así que ahorita vamos a empezar cociendo los tomates el chile verde y la cebolla, para hacer nuestra salsa bueno, miren, vamos a echar eso de cebolla y, sí huele rico, sí, sí huele rico la cebolla y aquí los tomates, ¿verdad? también un pedazo de chile lo vamos a poner a cocer ya y ahí lo vamos a dejar que se cuezan bien para hacer nuestra salsa ya vamos a partir la tortilla, no, que los tomates están cocidos vamos a empezar con esta tortilla, partirla por la mitad y la vamos a ir abriendo poco a poco para que no se vaya a romper la tortilla aquí la vamos a ir abriendo así, miren por eso es que les decía yo que tenía que ser gruesa la tortilla porque si es muy delgadita, pues no se va a poder y se rompe la tortilla ¿para qué se abre por mediación? para echarle ahí el quesito a ver, y lo bueno que estas tortillas están bien aguaditas si tienen que ir aguaditas para que me puedan abrir más fácil tiene que tener un gran pulso uno porque si no, ay tío se rompen ajá son varias tortillas, y de aquí salen varias, son como 20 por ahí así, las que tenemos acá quiere decir que nos van a salir 40 40 chilaquilas ¿viste por qué le tiembla de la mano? dicen que le estoy diciendo la mano porque le he hecho mucho el tomado ¿qué pasa con ustedes, el tomado? jajajaja nooo, pero es por pulso, porque ya siento que por horas me van a abrir y por eso no, es que la ECMA tiene bastante nervios bastante nervios porque incluso hasta para grabar no... no puede, ella les dice que no, mejor que la saquemos en cámara porque mucho le tiembla la mano así y queda como meneado el video pues sí, sí, sí entonces por eso también no lo graba ella y no sé en qué estará eso, que le tiembla el pulso, ¿verdad? yo creo que quiere, este, qué te digo, acostumbre bueno gente, ya terminamos de rajar las tortillas ahorita vamos a majar el queso para rellenar nuestra tortilla al querer le puede echar carne, pollo también porque si las quiere acompañar con pollo o con carne o con verdurita, pero nosotros las vamos a hacer solo así con queso y rellenada de huevo miren qué rico, miren, es el queso y este queso es del mejor ahí está, miren, y así queda nuestro queso bien amajadito ahorita las vamos a rellenar de queso a las tortillas ahí está, miren qué delicia lo van a quedar estas chilaquilas nos van a quedar riquísimas miren, sabrosas nosotros les estamos echando bastante queso gente porque son para comer nosotros, ¿verdad? terminé de rellenar las tortillas de queso, miren hasta gorditas de queso, miren ahí está, ahí tiene que quedar bueno, nosotros así las dejamos porque como les dije, son para comer nosotros si fuera para vender, creo que poquito le echáramos para que nos diera ganancia pero como son para comer nosotros pues lo hacemos de la mejor manera que se pueda bueno, y por acá miren voy a bajar ya la verdura los tomates, la cebolla y el chile verde como miren acá ya están reventados nuestros tomates así que quiere decir que ya estuvo nuestra verdura ahí está, miren bueno, y ahora lo vamos a echar ya a nuestra licuadora, miren y lo vamos a llevar a licuar pero antes le vamos a echar dos dientes de ajo, miren ahí está y licuamos bueno, ahorita que ya hice la salsita la vamos a poner a cocer, miren la vamos a echar aquí en esta ollita aquí la vamos a echar, miren ahorita la vamos a poner ya al jueguito a que se cueza y ahorita le vamos a echar consomé de pollo, miren consomé de pollo o caldo de pollo y la vamos a moñar ahí le vamos a tantear el sabor, verdad vamos a probar está rica esta salsa riquísima, está riquísima miren que yo tenía este achote acá por si al caso pero como vi que tiene un colorcito bien bonito y quedó bien sabrosa no le vamos a echar el achote ya así lo vamos a dejar 5 minutos más tarde estuvo nuestra salsita y la vamos a reservar por acá y luego la vamos a ocupar ya les digo para qué ahorita vamos a continuar con el siguiente paso ahorita vamos a batir los huevos siempre lo mismo como que cuando hacemos un pescado así forrado nosotros acá en el salvador a los pescados le llamamos pescado forrado a otras personas le llaman pescados envueltos con huevos y así varían los nombres ahorita solo vamos a ir sacando la clarita nada más para ir a batir y aquí vamos a la yema bueno miren lo hacemos así para sacar las claritas y allí va quedando la yermita miren y va quedando la clara abajo y las otras yemas las vamos reservando acá a un lado porque luego las vamos a ocupar también ahorita que ya terminé de sacar la clara ahorita las vamos a ir a batir ahorita las vamos a empezar a batir y aquí está nuestro batido miren completo ya y aquí vamos a poner a calentar ya la cacerola con el aceite para creer nuestras tortillas entonces ahorita que está calentando el aceite vamos a empezar a forrar nuestras tortillas con huevos miren las vamos a meter así igualito como que estuviéramos forrando un pescado miren no las podemos ir forrando y las echando en un plato porque si no se lava el huevo uno las tiene que ir forrando y las echando en aceite y las echamos aquí miren por aquí tenemos otra ya que ya habíamos echado adelantada gente que rico ya es momento de voltearlas si porque no las voltea uno rápido y se quema bueno gente ya estuvieron nuestras primeras chilaquilas miren y las vamos a ir sacando ya porque si no se nos van a quemar porque está requete caliente el aceite miren así que ahí están así nos quedaron las primeras ya miren que sabroso esto uff que delicia terminé de preparar nuestras chilaquilas miren y si ustedes no las quieren preparar con huevos las pueden preparar así ven con así con el puro quesillo bueno y estas yo las preparé porque así me encantan y también cuando las preparen sin huevo la pueden utilizar también la salsa de tomate pero ya solo la tienen que echar aquí sin meterlas aquí en la salsa y entonces solo las que lleven huevo las tienen que meter en la salsa de tomate ahorita la voy a enseñar pero vamos a meter solo unas cuatro porque no las tenemos que meter todas por la salsa porque si no la conduen porque como es de tortilla si las chupa bastante la salsa de la tortilla si en el caso de ustedes verdad es grande la familia alguien anda trabajando por ejemplo usted lo que tiene que hacer es dejarlas así nomás así forradas y cuando llegue su familiar de trabajar las mete allá en la salsa ¿por qué? porque las tortillas pues consumen mucho el jugo de tomate y cuando llegue pues ya no va a haber jugo de tomate si las dejas ahí y así nos quedó el platillo miren que es sabroso rico ahí está miren está súper delicioso gente así es como nos queda nuestro platillo aprueben las engmas aprueben el toque están riquísimas riquísimas y aprueben las Katia perdón usted ya las había probado así Katia no ya no solo así nomás solo así nomás y es que la mayoría de personas casi solo acostumbran a hacerlas así verdad sin huevos más rápido dice quiero una chilaquilas a lo rápido pues hace unas así nomás con queso y salsita ajá y salsita están deliciosas miren hasta la roncita está probando la chilaquila ¿cómo las roncitas? ¿le gustan? sí también yo las voy a probar gente hicimos cuatro porque una para roncita una para él una para Katy y una para mí Oscarito ahorita no está ya va a venir y las va a probar él también así que vamos a degustarla ahorita vamos a ver cómo nos quedaron nos quedaron riquísimas tan sabrosas la salsa la salsa le da otro toquecito bien rico porque moja la tortilla le deja aguadita y el queso que lleva adentro uff delicioso están riquísimas gente súper súper sabrosas y pues nosotros vamos a seguir preparando más acá todavía porque tenemos varias como pueden ver y pues creo que por acá les vamos a ir dejando este videíto no olviden suscribirse ahí los que no están suscritos darle like y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y